un lady todas cuadrando ahora sobre la tarima del juez de salida seguimos en espera de esta primera carrera a distancias de 1100 metros seguimos esperando y ya abren las compuertas y están en carrera selección a la delantera de los primeros 100 metros cabeza sobre provocadora que ahora ataca afuera y en el poste de los 900 domina provocadora pescuezo al frente selección al segundo lugar a cuatro cuerpos para el tercero diamante ya a cabeza en el cuarto Jolly Mare última a solo tres cuartos de cuerpos Brown Lady sigue la lucha por el primer lugar cuando van al poste de los 500 selección cabeza en la delantera provocadora para el segundo lugar a unos siete cuerpos las tres restantes luchan la tercera posición entrando en la recta final selección cabeza al frente provocadoras en pareja aquí en los 200 metros finales vuelve selección a la delantera ahora se despega con un cuerpo para el segundo provocadora selección se despega con dos cuerpos está ganando la carrera selección por unos tres cuerpos y medio provocadora al segundo tercera Brown Lady el cuarto de Jolly Mare y última quedó diamante Jack el cuarto de Jolly Mare